En estos momentos realizan una misa para despedir a mamá Coco en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, allá en Michoacán. Familiares, amigos y toda la comunidad está presente para honrar a esta mujer que es un orgullo, no nada más para todos ellos, sino para todo México. Aquí les conté, doña María de la Salud Ramírez falleció a los 109 años de edad. Aquí en Imagen Noticias, en estos primeros seis, platicamos con ella. En paz descanso, mamá Coco.